En el estado de Washington, los bomberos luchan por sofocar las llamas, que consumieron al menos una docena de edificios y más de 2.800 hectáreas de zona boscosa. Estamos luchando para evitar que el fuego cruce el río Yakima, pero las rachas de viento son muy fuertes. Mientras tanto, en el estado de California, más de mil bomberos, siete aviones cisterna, helicópteros, 17 excavadoras y 134 camiones de bomberos, luchan para contener dos incendios forestales que arden en el condado de Lake. El viento es un enemigo a nuestra contra. Al otro lado del mundo, en la Gomera, España, los bomberos siguen sin poder controlar los incendios forestales que ya arrasaron con poco más del 11% de la isla. Temperaturas superiores a los 30 grados y vientos que superan los 20 kilómetros, han contribuido a la propagación de las llamas en esta región de las Islas Canarias. Es una negligencia que se cometió en la Gomera. Y no soy yo sola, somos muchos los afectados que nos ha pasado esto. Y yo lo único que desee, cuando yo ya supe que esa casa se había quemado, era que mi hijo se haya salvado, porque me dijo que se quedaba aquí apagando el fuego. Más de mil personas permanecen en los albergues temporales, después de que el ejército evacuó a más de 2.000 personas durante este fin de semana. TBCN, Lucio García Estrada. 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 TBCN, Lucio García Estrada.